Muchas gracias por la presentación y gracias por estar aquí. Somos pocos, pero son los que hay. Y lo interesante, voy a explicar un poco esta conferencia, son el papel que desempeñan los profesionales de las ciencias de la tierra, fuentes de geólogos, ingenieros de minas, ingenieros de caminos, en la cooperación, que es bastante poco conocido, y es un poco culpa nuestra, es culpa de no, igual que nuestra profesión es menos conocida que otras, es un problema de que no sabemos divulgar bien, o estamos ocupados en otras cosas, pero que no divulgamos bien nuestra profesión. Y como veremos aquí, en la cooperación y el desarrollo jugamos un papel fundamental. Lo interesante también es que al final cualquier duda que tengáis, o crítica o consulta, pues la hagamos, y también desde el punto de vista gemológico, pues yo creo que hay mucho que hacer en cooperación, como lo hay en cualquier aspecto de la vida. O sea, en cooperación y el desarrollo se puede participar desde cualquier disciplina, porque las necesidades son enormes en todas partes. Bueno, un poco la charla, lo que voy a hablar, unas pequeñas nociones de cooperación y el desarrollo, un poco, dos pestañitas, luego voy a hablar de cuatro campos diferentes que hay dentro de las ciencias de la tierra, en el cual, como digo, hay un toque a la gemología. Tengo que hablar un poco de la asociación a la que igual estoy y pertenezco, geólogos del mundo, y luego voy a hablar de dos experiencias personales mías en cooperación. Y por último, como digo, pues preguntas y críticas, consejos, y todo es bien recibido. Bueno, estas fases no son mías, es un poco las premisas que tienen que imperar en lo que es la cooperación. Cooperar es entre dos partes, durante un país emisor de ayuda y un país receptor de ayuda. Son cosas bastante evidentes, pero que se tienen que tener muy en cuenta. Y normalmente cuando fallan los proyectos de cooperación, que muchas veces fallan, es porque no se tienen en cuenta estas premisas. Algunas son muy importantes, como la corresponsabilidad. O sea, tan responsable es el que tiene que justificar el dinero que ha recibido como la persona receptora del proyecto. Porque finalmente, uno sí tiene que justificar su trabajo, pero el otro es el responsable y el propietario de ese proyecto. El propietario no es la asociación que lo genera, sino el beneficiario. Sostenibilidad, luego veremos por qué. O sea, no se tratan de proyectos de emergencia, sino proyectos de cooperación al desarrollo, proyectos a largo plazo, eficacia evidentemente. Y luego abajo menciono lo que es el desarrollo. Que el desarrollo básicamente lo que queremos es mejorar la calidad de la vida, la calidad de la vida de la gente más necesitada. Para lograr un equilibrio que sabemos que es imposible, pero bueno, hay que pelear por él. Y he remarcado la satisfacción de sus necesidades básicas, porque esta es la clave en cooperación. En primer lugar, estas son varias reflexiones que parecen lógicas, pero no las solemos tener en cuenta. La primera es casi la más importante. En cooperación no es lo que nosotros consideramos que la gente necesita, no son nuestras ideas, sino lo que ellos nos demanden. Nosotros podemos llegar a un sitio, pensar, ver por la tele algo, y decir, esta gente necesita esto. No, esa gente sabe lo que necesita. Entonces nosotros lo que tenemos que es atender la demanda de una población. Una gran diferencia entre emergencia y desarrollo. Emergencia sí que es algo que está más estipulado. Los proyectos que sirven para paliar, pues tienen unas directrices, que hay que hacer un paso y luego otro y luego otro. En cooperación al desarrollo no. Es algo difícil sobre ambos casos, pero es algo mucho más complicado y más complejo. Entran a formar parte factores culturales, factores sociales, y luego lo que es en sí el desarrollo del proyecto. Las necesidades, por eso es importante la parte cultural y social, son muy diferentes en cada sitio. Muchas veces tendemos a copiar proyectos. Este proyecto ha funcionado fantástico, vamos a otro sitio a ver si funciona. Siempre va a ser un fracaso. Las ideas se pueden copiar, los proyectos no. No es lo mismo desarrollar un proyecto de huerto familiar en un territorio donde se lleva un ambiente matriarcal con colaboración de la familia que en otro sitio donde hay un aislamiento, donde la gente no confía por razones históricas del prójimo. Entonces, copiar proyectos no funciona nunca y eso es algo que pecamos todos. O sea, de querer transmitir, oye, qué experiencias más fantásticas se salió en México, me voy a ir a Bolivia a hacerlo. No funciona nunca. Y por eso es imprescindible en cualquier proyecto de cooperación la parte local. Lo que se llama a la hora de formular proyectos la contraparte, que puede ser una institución pública, puede ser otra ONG que esté instalada en el sitio y luego a la hora de desarrollar los proyectos, sobre todo un técnico local, la gente que conozca el idioma en todos los sentidos, no solo hablado, sino cómo se desarrolla la vida en un sitio para que tenga un éxito. Aquí he puesto una imagen de un proyecto que estoy desarrollando en Haití, que no es muy geológico, pero creo que viene bien para hablar de los puntos de arriba. Estamos construyendo viviendas para desplazados en la frontera haitiana. Fue una crisis que hubo a raíz del 2016 de expulsión de ciudadanos haitianos, va a doscientos de miles de personas expulsadas de Dominicana a Haití, pero eran gente que ya no tenían raíces en Haití, con lo cual son como apáticos. No sería un proyecto de emergencia, lo fue en su día, o sea, no sería un proyecto de desarrollo, en su día fue un proyecto de emergencia, se plantearon campos de refugiados en toda la frontera, gestionados por Naciones Unidas, y en uno de ellos, en una localidad, estaba una asociación francesa, que es con la que nosotros trabajamos, que consiguió una cosa muy importante y es que la población local los aceptase. Ya no son gente que está refugiada allí, sino que son gente que están instaladas con ellos en la comunidad. Se han asociado, están con una asociación de agricultores, están trabajando con ellos, entonces a partir de ahí es un proyecto de cooperación al desarrollo, hay que ayudar a esa gente a que se desarrolle. ¿Cómo? Pues con proyectos de agricultura, abastecimiento de agua y también, en el caso de esta gente, de vivienda. La frase de arriba de no es lo que consejos queritan, sino lo que ellos nos demanden, pues, ¿qué es lo que ellos nos han demandado? Vivienda. Es una gente que es imposible, no tienen ingresos, ¿cómo van a trabajar, cómo van a vivir? Pues nos han demandado viviendas y aunque no somos una ONG de arquitectos o de constructores, también somos personas y hemos aceptado a construirle las viviendas. Lo hacemos con un programa, que bueno, suelto la indirecta aquí, que es de apadrinamiento de viviendas. Las últimas que se están haciendo ahora mismo las está haciendo Luis Mansilla, las está haciendo antiguos alumnos de la Escuela de Minas de Almadén, así que es un colectivo que está organizando eventos y han apadrinado una vivienda para una familia en Haití. Otra crítica que recibí de las viviendas, que me encantó, porque se nota la mentalidad que tenemos europea, las ventanas son muy pequeñas, no entra luz, ¿cómo se hace una vivienda así? Bueno, los haitianos, las viviendas no tienen ni luz ni agua, los haitianos no hacen vida dentro de la casa más que para dormir, y las ventanas son puntos desde donde les pueden robar. Para las casas no se han hecho como consideramos nosotros, sí que planteamos un proyecto con un diseño de un arquitecto porque queda más bonito a la hora de vestirlo, a la hora de solicitar dinero en vez de un dibujo de una servilleta, pero las viviendas se han hecho como ellos quieren que se hagan, o sea, no con nuestra idea. Y una vivienda, una ventana grande te pueden entrar a robar, y es lo que más les preocupa a un haitiano. Y por supuesto contamos con la parte local, que son la asociación de agricultores, hemos creado un comité de gestión del agua y también una asociación de refugiados, y una asociación francesa que es la que gestiona nuestro dinero allí. Bueno, esto es una parte que no tiene nada que ver con la ciencia de la tierra, pero lo estoy trabajando ahora y quería ponerlo. Como ciencia de la tierra, bueno, ¿qué papel juega a los geólogos? Pues un papel bastante importante, este no es un proyecto de cooperación, pero me ha encantado la imagen porque es verdad. Al final, hacemos falta para algo, aunque no se conozca mucho nuestro trabajo, y aquí vemos que es un fantástico sistema de agua, construido, inaugurado y que no tiene agua. Pues nuestra labor es que sí que tengan agua. ¿A qué papel desempeñamos nosotros? Los geólogos nos encargamos más de lo que es la búsqueda del recurso. La búsqueda de cartografía, identificar sitios potenciales de agua, aunque en general la gente local sabe dónde hay agua, o sea, no vamos a explicarles cómo es un territorio en el que iban viviendo 10.000 años, saben dónde suele haber aguas, todos son aguas profundas, pero sí que hacemos algo que ellos no pueden hacer, que es identificar los sitios con mayores actitudes. Que empleamos algo que se llama geofísica, que trabajamos a todos los geólogos, los ingenieros de minas, los físicos también. Y luego hay una parte que es más ingeniería, que es el abastecimiento y el tratamiento de las aguas. Ahí entran los geólogos, pues también entran los ingenieros civiles, o la gente, los químicos, los físicos, los biólogos. Es un campo muy grande de las aguas, en el cual tenemos mucho que decir, desde lo que es la exploración, la captación, el abastecimiento y el tratamiento. Luego de agua, pondré un ejemplo real mío de una experiencia, pero es sin duda lo más necesitado que hay en el mundo, porque sin agua no se puede desarrollar nada, y es donde tenemos un papel más importante nosotros. El otro campo fuerte que tenemos de trabajo son los riesgos. La ordenación del territorio no va a funcionar nunca si no tiene una buena base. En casi ningún sitio lo hay, algo que parece muy evidente. En España tenemos más o menos una buena base geológica, tampoco tan exacta como nos creemos, pero sí que es un país donde está muy avanzado. Pero en el resto del mundo, lo de la cartografía geológica y la ordenación del territorio, en los países o todo, en vías de desarrollo, no está muy avanzado. De hecho, solo se hace cartografía geológica de detalle en zonas donde hay recursos mineros, pero en zonas donde hay recursos turísticos no se hace, y ocurre lo que ocurre, que hay riesgos volcánicos, riesgos sísmicos, deslizamientos, inundaciones, y es un campo en el cual nosotros tenemos mucho que decir, en la ordenación del territorio. También tengo un ejemplo, la otra experiencia que voy a contar es de riesgos. Y luego, algo que se habla poco, pero donde hay mucho que decir, mucho que hacer, y yo creo que es un campo que se tiene que explotar más, es el de la minería. La minería, igual no viene a la mente las multinacionales y las grandes empresas mineras, pero yo creo que la gran mayoría de la gente que se dedica a minería en el mundo son minería informal, minería ilegal, minería artesanal, son gente con muy pocos recursos, con poca técnica, y es gente que puede ser perfectamente receptora de nuestra ayuda. Y como digo, es la gran mayoría de la minería en el mundo, a menos de gente dedicada a minería, es este tipo de minería. Este caso que he puesto es un río en la Amazonía ecuatoriana, donde yo estaba haciendo un trabajo que no tenía nada que ver con cooperación, pero íbamos por el río y te ibas encontrando minería, esta es minería ilegal, por todas las orillas. Y la verdad es que, claro, te acercabas, unos niños fantásticos, y dices, por supuesto, la carita feliz, un sitio donde se puede hacer un trabajo para cooperar con ellos y ayudarles a desarrollar una minería más eficaz. Y, bueno, como vemos, la minería es muy básica. Cogen agua en las partes altas y por presión, por diferencia de altura, tiene presión, deshacen la tierra y luego la canalizan por esa canaleta que tiene como un fieltro y ahí se quedan las pepitas de oro y demás. Lo cual podría ser un sitio fantástico para cooperar, pero, lo que he dicho al principio, la cooperación exige una demanda por parte de ellos. Y este es el cartel que te encontrabas a la entrada de la reserva, en la cual nos ponen a la misma altura las ONGs que las compañías mineras. Me encantó. Es decir, ah, salió hace unos meses lo de la persona esta que mataron en el Índico, que llevaba cosas, pero aquí, en la misma semana que yo estuve ahí, machetearon, como llaman ellos, a dos mexicanos de una empresa minera. Ellos no necesitan nada de nosotros, no nos lo han demandado, no tenemos que hacer cooperación con ellos. Otra cosa es que, a raíz de una relación, surjan necesidades de esto o de cualquier otra cosa. Si lo leís bien en detalle, el cartel da un poco de miedo entrar en la zona. Es un sitio muy conocido, no sé si habéis oído hablar, de la Cueva de los Tayos, que es una cueva donde se suponen que están los orígenes de la humanidad y un sitio que se habla mucho y es una zona muy complicada de acceso y lo que pone abajo es que es fantástico. O sea, tú tienes que pedir unos requisitos para entrar, pero esos requisitos y ese certificado de entrada no te garantiza que puedas estar ahí. O sea, que mejor no hacer nada. Por mucho que uno le interese o crea que puede ayudar, no, ellos son los que nos tienen que pedir la ayuda. Pero bueno, no todos los casos de minería son negativos, aquí hay uno, además lo he puesto porque es de esta casa. Es un proyecto europeo que realizó un profesor de la Escuela de Minas y trabajó un amiguete mío en República Dominicana. Y aquí está la vinculación con la gemología, en la cual yo creo que hay mucho por hacer, sobre todo aquellos que conocéis el mundo de la gemología, los que habéis viajado, conocéis los países donde se le aparecen las gemas o incluso el tratamiento. Yo creo que es un campo que tiene perfectamente cabida en la cooperación al desarrollo. Esto es una, son las minas de Larimar del sur de la República Dominicana. Una zona muy, muy pobre donde como vemos la minería es, la minería que está no es ilegal, es informal, pero aquí cada uno hace su galería minera, cada uno saca lo suyo y la manera que se ha tenido aquí de colaborar, bueno, han sido muchos campos donde se puede trabajar la parte social, la parte económica, la parte de tratamiento, la parte de comercialización de las materias, pero si nos metemos más en lo que es la geología y la minería, en cuanto a geología lo que se trabajó aquí es hacerles entender a los mineros la lógica del yacimiento. Ellos hacían galerías por donde fuese y se aparecía mineral bien. Pues se les explicó cómo funcionaba ese yacimiento, cómo era, dónde se van las vetas, las zonas más favorables, por ahí se cooperó con ellos. En la parte minera mucha más. Estas minas sufren cantidad de muertes por hundimiento de galerías. Cada uno excavaba como quería. Se cruzaban galerías, había colapsos, pues una lógica a la hora de excavar pues también le sirvió de ayuda. Y aquí estuvo trabajando no sé cuánto duró el proyecto, pero fue un proyecto bastante interesante financiado por la Unión Europea y realizado por la Escuela de Minas de Madrid. Así que como vemos hay proyectos de cooperación en minería. Como esto, yo creo que se puede hacer en muchos sitios. No se trata de ayudar a una multinacional, se trata de ayudar a gente que está sacando sus recursos, que sacan muy poco y que con un poco de ayuda pueden tener una mejor vida, una mejor eficiencia en sus explotaciones y sobre todo menos víctimas que en este caso es muy elevado. Y también como minería, un campo, este es Cosme, que es un chico que estudió aquí en la Escuela de Minas que fue el que estaba ahí metiéndose en la galería con los mineros profesionales y este es el Larimar que lo conoceréis bastante mejor que yo. Otro campo muy interesante es el del patrimonio minero. Como antes he estado comentando, el patrimonio nunca va a suplir la explotación turística de los recursos, nunca va a suplir lo que es la explotación minera. Pero sí que es una buena salida a las zonas que están en declive, incluso en salida económica. En las minas en Ecuador que reconozco yo más o Bolivia o Perú, lo que sacan los mineros es realmente poco. Si se pudiesen hacer planes turísticos, de desarrollo turístico, como en este caso en Potosí, pues es una salida para ellos. No se van a mantener 40.000 personas, pero la minería es insostenible, la minería en esos sitios y sin embargo el desarrollo turístico es una salida. En Ecuador se está haciendo, en Zaruma, que es una ciudad que es patrimonio, bueno, está optando a ser patrimonio de la humanidad, una ciudad colonial de explotaciones mineras de la época colonial y están desarrollando un turismo minero. Es una salida a esa gente para que se desarrolle de manera sostenible, continuada y no como la minería que finalmente se agota. También el patrimonio geológico, que aquí no he puesto nada, pero también se están desarrollando proyectos en Venezuela y en Colombia de patrimonio geológico. Bueno, Venezuela ahora no sé, pero son zonas donde sí que se están desarrollando muchos proyectos de patrimonio y por supuesto los geólogos, los ingenieros de minas tenemos mucho que decir en este campo. Estos son los cuatro campos que he hablado, los dos importantísimos de agua y riesgos y luego dos un poco más originales pero que creo que son perfectamente entendibles y perfectamente sostenibles que son los de la minería y del patrimonio minero, dos campos para trabajar en cooperación. Luego nuestra ONG, tengo lógicamente que hablar de ella, el nombre de geólogos del mundo pero también tenemos ingenieros de minas, hay algún ingeniero civil y bueno, y es perfectamente abierta a todo el mundo. Llevamos, este mapita es muy representativo aunque está desactualizado porque ahora hay algún país más pero llevamos trabajados pues casi 20 años en los cuales hemos hecho proyectos en 15 países, se ha gestionado mucho dinero, se ha llegado una ONG que ha llegado a tener proyectos de bastante envergadura y las líneas principales como es evidente en lo que hemos hablado, agua, riesgos, por supuesto educación, educación y divulgación de la geología y luego también pues todo aquello que nos viene demandado por la gente aunque las tres principales líneas son educación, riesgos y agua. Actualmente como ya hemos mencionado estamos en una situación de crisis total en la cooperación, o sea, si hay crisis en el mundo en cooperación se ha afectado mucho más con una gran competencia de proyectos de muchas excepciones con lo cual estamos en una época de vacas flacas. No obstante seguimos trabajando como cualquier otra ONG que seguimos peleando por seguir atendiendo a necesidades en muchos sitios y donde tenemos más trabajo y los proyectos más interesantes y más grandes son en Honduras con la delegación de Asturias que es actualmente la que mejor está funcionando. También se sigue haciendo proyectos en África, en Senegal se han hecho dos proyectos pequeños un pozo de agua y una panadería con el ICME con un convenio se ha hecho un proyecto en Bolivia que creo que se acaba de terminar recientemente y luego pues los proyectos en Ecuador a raíz del terremoto los cuales bueno hubo de ayuda a emergencia también se reconstruyó una escuela y ahora estamos con un asesoramiento a un municipio de los más afectados en el terremoto y en Haití lo que ya he comentado de abastecimiento de agua y viviendas. Y ya me voy a meter de lleno en dos experiencias personales la primera es un proyecto de aguas y la segunda es un proyecto de riesgos en dos sitios muy diferentes en todos los sentidos uno es en el desierto y otro es en el trópico. El primer proyecto es un proyecto de búsqueda de agua en el desierto suena un poco complicado y realmente lo es para ver un poco de antecedentes esto fue en los territorios liberados del Sáhara Occidental que no todo el mundo sabe que no todo el territorio está ocupado por Marruecos con la guerra una guerra entre Marruecos y Maduretania contra los saharauis y finalmente siguen oficialmente en guerra pero Marruecos tiene ocupado el 80% y un 20% lo tienen los saharauis está controlado por el frente polisario sin embargo la mayor parte de la población vive en campos de refugiados en Argelia que es donde la mayoría de los proyectos que se llevan a cabo con los saharauis se realizan no se realiza ningún proyecto en los territorios liberados más que nada porque toda la población está aquí en los liberados militares el frente polisario y luego nomadas que se mueven desde Mali a Mauritania y el Sáhara ¿por qué no hay una población estable en... bueno esta es la capital de los territorios la calle principal de los territorios liberados que como veis no es una ciudad muy grande ¿por qué no vive la gente en los territorios liberados? por supuesto miedo es una zona que está en conflicto pero principalmente por agua es impresionante pero el muro que separa la parte ocupada de la liberada seguramente lo haría un geólogo a un lado están los fosfatos el petróleo y el agua del otro lado no hay nada claramente el límite no se hizo por casualidad ese muro entonces si no hay agua no se puede establecer una población fija lo que hay son nómadas que se van moviendo por todo el desierto cogen agua en ciertos pozos y ya está entonces lo que se buscaba lo que trata el gobierno saharaui es de instaurar pues ciertas poblaciones permanentes en el territorio liberado aparte de los militares entonces se hizo un convenio entre el ministerio de aguas de la república árabe saharaui y la ONG Ingeniería Sin Fronteras y Geosolidarios que era una pequeña asociación de la facultad y esto era en apoyo a una tesis doctoral de un saharaui de un ingeniero geólogo saharaui y bueno y yo que era por parte de Ingeniería Sin Fronteras ¿dónde era el proyecto? bueno este es el Sahara Occidental los campamentos están aquí en Argelia en sur esta es la imagen que os he puesto de la capital de los territorios liberados esto lo he marcado porque son unas minas de hierro muy conocidas y el proyecto era aquí en Zuc aquí se ve mejor la distancia y lo que se hablaba de la separación entre los dos territorios el objetivo ¿por qué se hacía geofísica? bueno para buscar agua hay dos tipos de aguas que se pueden encontrar en este tipo de sitios o bien en los cauces aguas poco profundas en territorios en terrenos que se excavan bien y suelen ser pojos artesanales de gran diámetro y de poca profundidad o bien buscar aguas profundas que son las que pueden abastecer a una gran población las aguas superficiales sirven para los pozos que son para los nómadas y poco más si quieren establecer poblaciones hay que ir a aguas profundas el problema que tiene hacer pozos en aguas profundas es que para realizar un pozo hace falta agua y si no hay agua pues mal vamos entonces la idea de la técnica que se empleó de la geofísica que luego explicaré cómo es es ubicar o identificar sitios que sean mucho más propensos no hacer sondeos a ciegas entonces es el paso primero hay un paso que es la cartografía la identificación de zonas favorables luego está la geofísica y posteriormente se hacen los sondeos como es la maravilla que tiene el desierto es que como no hay lluvia no se generan suelos la geología se ve desde el espacio aquí vemos las fracturas donde buscamos agua fracturas intersección con cauces ahí es donde puede haber agua a priori bueno el viaje he puesto algunas fotos de lo que es el viaje para que veáis es un sitio donde no va nadie porque no hay a donde ir entonces es raro que haya que haya habido proyectos ni de cooperación ni de turismo ni de nada aparte que es una zona en guerra y muy minada de las zonas con más minas del mundo lo único que hay son nómadas y cabras este es el viaje con el vehículo nuestro luego si alguien quiere preguntar algo sobre proyectos le puedo contar más sobre este proyecto que fue complicado muy complicado de gestionar y la zona de trabajo pues el último campamento militar al sur ahí solo puedes trabajar con el frente polisario duermes con los cañones antiaéreo un miedo tremendo pero bueno también son el apoyo que tienes para trabajar ahí y la zona de lo que estábamos bueno este es ZUC que parece mentira pero hay en muchos mapas del mundo que aparece ZUC y ZUC no es nada es un pozo de agua pero es un pozo de agua tan famoso en el desierto y hace tanto tiempo que aparece en los mapas y no hay ni población y básicamente lo que tenemos es esto son rebaños que vienen aquí a beber es una zona pues decían no se va a ciegas aquí se sabe que hay agua lo que se buscaba eran zonas más amplias cerca de aquí donde poder encontrar otras fuentes de agua y aquí establecer una comunidad permanente en Saharauis lo que os explico de la geología es impresionante lo bien que se ve la geología en el desierto la gente siempre relacionamos desierto con arena pero no arena prácticamente no hay en el desierto lo que hay es roca y como no hay más que erosión eólica pues sí puedes encontrar las rocas un poco tostadas o quemadas por el sol pero la geología se ve de miedo aquí tenemos diques en zonas de contacto las fracturas se ven muy bien entonces ¿qué es lo que estudiamos? lo que he explicado antes que se ve en la imagen satelital zonas cruces de diques o fracturas con cauces entonces estudiaron tres cauces de ríos que ahora veréis lo que es un cauce de río en el desierto y luego saljas lagunas en el desierto esto es un río que desde lejos igual tiene forma pero desde cerca no tiene ninguna pinta de río porque aquí llueve cada siete años pero sí que es una zona por donde el agua se canaliza cuando llueve y si hay filtración es la zona más probable para que tengamos agua subterránea esta es la zona donde mejor salió la técnica donde mejor se vio porque lo que vemos es un dique completamente fracturado fracturado en superficie y luego se verá en profundidad también con lo cual es la zona más favorable para poder tener agua subterránea por supuesto tapados el sol es horrible en el desierto como podéis imaginar otro río había en la zona de cauce sí que había acumulación de arena con lo cual era complicado poner los electrodos la técnica la tomografía eléctrica aquí es una cosa muy evidente lo que hacemos es meter electricidad en el terreno y según cómo se comporte el terreno pues así es más conductivo menos conductivo podemos diferenciar entre un tipo de material u otro o si hay agua ¿por qué si hay agua? si el terreno es el agua es muy conductiva si estamos en un terreno que de repente vemos una anomalía que es poco resistiva es decir muy conductiva es una zona en la que probablemente haya agua agua o un terreno muy húmedo por lo cual es lo mismo que agua hace falta entender un poco la geología del sitio porque hay materiales diferentes que te puedan dar resistividades parecidas pero si tú entiendes un poco la geología regional y local es realmente fácil discernir entre zonas favorales de agua y no que lo veremos en las imágenes finales esto es una saja una laguna en el desierto que también se utilizó y este es otro otro cauce de río y directamente esto es lo que digo tenemos un material muy resistivo poco conductivo que era el granito y de repente lo que estábamos buscando fracturas en las cuales se ve que la fractura está abierta si no estuviese abierta y fuese un dique compacto se comportaría igual que esto pues son zonas donde son favorables que haya agua así tenemos que enviar una máquina nosotros en coche de todo terreno tardamos dos días y medio en llegar ahí un camión de sondeos con su bomba de agua y con el equipo puede tardar cuatro días en llegar hasta allí si llega cuatro días hasta allí y no sabe exactamente dónde pinchar o tiene que ir probando pues aquí ya sabemos que la zona favorable para que se pinchase es esta aquí se puede hacer un sondeo manual un pozo manual pero ya estamos dando cierta información ya no van a ciegas esta técnica es muy barata es muy manejable y podemos ir ahí en cualquier momento o fácilmente sin prácticamente permisos y esto es la salja como se ve bien aquí pensábamos de hecho se colocó en medio de una fractura que pensábamos que sería una zona favorable para el agua y resultó que no que esa fractura está completamente cerrada o no tendrá continuidad en profundidad y no se ve que hay una zona profunda con agua las saljas son agua salada pero los animales pueden beber este tipo de agua y estos son para hacer pozos artesanales manuales pero lo mismo ya se está dando una noción de las zonas donde son más favorables que tengamos pozos a cierta profundidad lo haríamos aquí no lo haríamos aquí ni lo haríamos aquí ahí ya te está dando una información muy clara este trabajo se conoce muy poco pero es el que se hace previamente en muchísimos trabajos en áfrica para búsqueda de agua y como comentaba antes hay ONGs muy grandes que tienen equipos de geofísica y que tienen geólogos trabajando con ellos bueno el otro proyecto además este lo acabo de terminar de poner las diapositivas hoy porque es un trabajo que he hecho hasta hace pocos días voy bien de tiempo esto está financiado por la diputación de Huesca y básicamente es una asesoría a un municipio que fue más afectado por el terremoto de Ecuador que más recientemente se han cumplido los tres años de este terremoto la imagen parece una una bueno es una la típica rotura circular en el terreno que se produjo por el terremoto y esto la he puesto porque aunque la gente se crea que estas roturas se producen de manera natural las mayores veces son condicionadas por el hombre aquí abajo había una granja de de vacas que todas quedaban sepultadas y este talud estaba excavado por abajo normalmente las roturas grandes bueno hay roturas que se ocurren de manera natural pero muchas veces están un poco influenciadas por lo que hemos hecho nosotros esto no es solo un tema natural es un tema en el cual ha afectado el hombre veremos muchos casos de estos y otros muchos de lo que ocurre en el terremoto de Ecuador bueno como decía este proyecto viene en el ámbito de la colaboración que llevamos realizando desde el terremoto del 2016 a mi personalmente me tocó estar allí y desde ese momento pues hemos desarrollado una serie de proyectos tanto de emergencia como luego de cooperación no hemos llegado a mucho se han presentado proyectos que luego hablaré de alguno más o menos grandes que no hemos conseguido porque al final aquí vivimos de financiación sobre todo pública pero sí que seguimos trabajando y uno de ellos es muy interesante es la asesoría geológica que estamos realizando allí como veis la afectación fue bastante grande fue un terremoto que se sintió en todo el país pero lo más gordo ocurrió en la provincia de Manaví que ahora vemos es una de las provincias la tercera en habitantes una de las más grandes de Ecuador y la que tiene mayor desarrollo económico y de población de todo el país ¿qué es lo que falló en Manaví? bueno son miles de cosas analizar así fríamente un terremoto no es justo fueron muchos los factores pero si hay que resumir en una cosa es clarísimo el conocimiento del medio conocimiento del medio en todos los sentidos a escala a escala de administración por supuesto no existe una base sólida del entorno no solo de Manaví sino de Ecuador con lo cual si no existe esa base la gestión del mismo no es la propiedad la ordenación del territorio falla completamente como veremos tampoco hay conocimiento del medio de la población con lo cual si la población no conoce tampoco puede demandar o sea es un problema total el que hay en Ecuador y en muchos países en vías de desarrollo y esto yo lo pongo y las de la posibilidad siguiente las he repetido en varias conferencias porque a mí lo que más me sorprendió yo he vivido en Ecuador cinco años y lo que más me extrañó cuando me fui a vivir allí es que la gente no tenía ninguna percepción de que vivían en un sitio con riesgo la gente te hablaba de los terremotos de Perú y de Chile la gente te hablaba de los deslizamientos de Colombia y de Perú de las inundaciones pero en Ecuador ellos no tenían ninguna percepción del riesgo lo cual era algo bastante curioso y cuando empecé a preparar las conferencias de aquí hice un repaso aunque yo lo gigante como geólogo no me creía que esa zona no fuese tan maravillosa hice un repaso de cosas que han sucedido y cosas que yo he vivido en Ecuador para ver si existen riesgos bueno volcánico evidentemente es un país con bastantes volcanes activos solamente de de Sudamérica el que tenga más volcanes activos esta es la erupción del Tunguragua en el 2014 que cubrió uno de los sitios más turísticos del país que es Baños de Cenizas un poco anterior pero muy conocida fue la erupción que hubo en la misma capital ese volcán está justo encima de Quito el Pichincha y más reciente en el 2015 el Cotopaxi que cubrió toda la región de la Tacunga de Cenizas evidentemente existe un riesgo volcánico deslizamientos estamos en la cordillera de los Andes una cordillera muy escarpada muy joven con materiales poco consolidados porque la mayoría son depósitos de cenizas clima tropical vamos es el caldo perfecto para que haya deslizamientos y estos son los que yo he vivido que he puesto antes de Santo Domingo este es al sur en piñas y este aunque no afecta a población por eso yo trabajé en este río esto además se produjo por un pequeño sismo que desencadenó este deslizamiento que cubrió un río un río que aguas abajo hay una población así que imaginaos el riesgo no el deslizamiento sino las consecuencias del deslizamiento que pueden tener inundaciones esto es Manta donde yo viví en el 2012 una zona son lluvias estacionales en cauces no mantenidos y barrios enteros hechos a nivel del mar y en la desmocura del río en este hubo bastantes víctimas bueno esto es Guayaquil que siempre tiene problemas también de de inundaciones porque está a nivel del mar entre dos ríos y esto por suerte esto ocurrió tres días antes del terremoto y no tres días después del terremoto porque esta es la capital de la provincia o sea tres días antes del terremoto del 16 de abril las inundaciones que hubo y luego riesgo sísmico que es un poco lo que no más interesa respecto a lo que comentamos bueno una zona que evidentemente la subducción de Nazca bajo la paga sudamericana y además fallas corticales en la sierra que de hecho estas generaron el terremoto más grande de la historia con más víctimas de Ecuador con 50.000 muertos en Ambato pero en la zona donde yo vivía en la cual la gente no tenía sensación de que hubiese un riesgo pues si analizamos 100 años de historia pues en el 1906 uno de los más grandes registrados jamás luego en los años 40 uno de casi 8 20 años después uno de casi 8 20 años después uno de 8 20 años después uno de 7 y aunque esto no es exacto los terremotos pero de ahí a no tener sensación de que haya ocurrido algo pues 20 años después ocurrió el terremoto acabado y no es una cosa que sea así pero de ahí a no tener percepción de riesgo con lo cual o sea no tenía ninguna lógica esa percepción que tenía la población esto es un modo de resumen la intensidad es decir lo que se sintió y la afectación que tuvo el terremoto tanto en estructuras como en el terreno que las zonas más afectadas fueron los municipios de Pedernales donde fue el epicentro y el de Jama y que es lo que fue ahí en Manaví pues volvemos ante el conocimiento del medio y ahora veremos a la hora de mostrar a la gente cómo es aunque sea un poco duro decirlo pero cómo sí que afecta el hacer las cosas mal y no tener en cuenta el territorio si nos fijamos en esto son viviendas afectadas como viviendas demolidas oficialmente financiadas por el gobierno las viviendas que fueron afectadas fueron muchísimas más decenas de miles y estas fueron las demolidas pero vamos si nos fijamos las zonas afectadas más afectadas el Manta la ciudad de Manta fue la que más viviendas se demolieron así es como quedó todas estas fotos están hechas en un barrio que se llama Tarki que es el mismo de las inundaciones del año 2012 que está construido en terreno ganado al mar era un vertedero entonces todo lo que se cayó aparte se cayó en más edificaciones por supuestísimo que la manera de construir tiene mucho que ver y la parte técnica pero todo lo que se cayó gordo cayó en una zona una zona que era relleno Puerto Viejo la capital lo que cayó fue el centro el centro de Puerto Viejo está construido encima del antiguo cauce del río Puerto Viejo desviaron el río y justo encima del antiguo cauce construyeron la ciudad pues ese es el resultado siguiente pueblo afectado el Cantón Sucre la ciudad de Bahía terreno ganado al mar terreno no consolidado y ahí construyeron los edificios y los hoteles San Vicente estuvo poco afectado pero tiene una parroquia rural que se llama Canoa que es terreno ganado al mar un terreno suelto ganado al mar se puede ganar el terreno bien y hacer las cosas bien esto no aquí bueno no es por quitarles culpa pero normalmente estos pueblos pues que serían con casas de caña de pescadores a los cuales no les afecta en absoluto un terremoto o las casas tradicionales maravitas son de caña no les afecta un terremoto pero van creciendo se van desarrollando turísticamente construyen un piso luego otro luego otro llegan se olvidan donde estaban construyendo se olvidan que era una zona originalmente de pescadores y ahora es una zona urbanizada y acaba pasando esto yo una hora antes del terremoto yo estaba aquí en este edificio de aquí Pedernales es el sitio más cercano al epicentro pero también todo lo que cayó gordo fue en terreno construido ganado al mar terreno de relleno y por último Jama que fue el pueblo con mayor porcentaje de viviendas afectadas aquí es donde estaba yo cuando el terremoto está construido encima de un cauce de un río el río lo mismo se desvió hace 20 años todo ese relleno sin compactar ni nada y ahí se construyó con lo cual creo que sí que es queda bastante marcado la importancia que tiene una correcta ordenación del territorio previo un estudio del terreno una cartografía geotemática o algo que aquí no se ha realizado ni a pequeña ni a gran escala ni nada de ningún tipo las vías de comunicación fue el otro que falló prácticamente todas las vías cayeron vemos aquí deslizamientos de todo tipo y yo en el trabajo que he hecho ahora la identificación de zonas de riesgo en la municipalidad se ven los mismos efectos que se ha producido con el terremoto pero sin el terremoto es decir las vías ya están mal no es que el terremoto destruya las carreteras que las carreteras están mal hechas esto es un deslizamiento gigantesco y esto es cuando se hizo la caravana para entregar la ayuda y mirad el tamaño bueno la foto no está muy bien pero se ve la montaña que hay encima de la carretera y luego lo otro que falló bueno vemos las carreteras estas imágenes son las que luego vamos a ver con menos desarrollo pero que son hoy en día y lo que por supuesto falló fue la respuesta ante la emergencia una falta de conocimiento de lo que es la atención en caso de riesgo en caso de terremoto y por supuesto a dónde ir nadie sabía ni nadie sabíamos dónde ir no había ningún sitio de acogida de afectados en nuestro caso montamos un campamento en una loma de 500 personas pero nosotros estábamos en un pueblo en el cual había maquinaria la gente que le pilló el terremoto en las parroquias rurales lo pasó muy mal la luz se fue un mes no hubo agua no hubo nada no hubo electricidad y todo eso tiene solución en Chile por ejemplo o en Japón son los dos países con más terremotos del mundo y no ocurre esto y hay terremotos incluso más grandes no es un problema de la naturaleza es un problema nuestro bueno resumiendo esto es la que suena un poco duro esto es la realidad y ellos lo saben nadie se siente ofendido en Ecuador por esto el principal problema era la principal contra el territorio real ningún criterio geológico y como hemos visto tiene bastante importancia todo lo que cayó fue porque estaba en sitios donde no tenían que estar o que no estaban construidos de acorde a ese sitio pero claro si no sabes que tu sitio es malo porque no lo estudias es imposible que lo puedas realizar la ausencia de lugares seguros por supuestísimo el desconocimiento de la población de la geología y los eventos geológicos si la gente lo desconoce no puede exigirlo la gente te mezclaba el cambio climático con el año de sequía con todo era terrorífico para un geólogo era horrible escuchar eso y la falta de experiencia de respuesta ante desastres naturales ¿qué se puede hacer? bueno a gran escala hay muchísimo para hacer y es muy complicado trabajar han tenido la oportunidad de rehacer nuevas las ciudades que de hecho el alcalde de Puerto Viejo lo planteó pero claro es un tema muy delicado cambiar la ciudad de sitio que es lo mejor que se puede hacer a cuando tienes un desastre de tal magnitud que la ciudad se te ha arrasado cambiar la de sitio pero eso la población no lo acepta la gente no se quiere mover donde está o sea que ya no es solo un tema de culpa de los políticos que siempre le echamos la culpa es un problema de todos nosotros por supuesto la reacción en esto lo he puesto son las hojas 1.50.000 topográficas de Manaví la cartografía geológica sirve para muchas cosas sirve la base es la geología pero te sirve para la búsqueda de recursos mineros hídricos y te sirve para identificación de riesgos de zonas de riesgos sobre los cuales se tiene que planificar una población que no significa que no puedas hacer cosas en zonas de riesgo pues en medio tienes que saberlo y tienes que preverlo pero como digo esto es complicado y carísimo pero a pequeña escala sí que hemos trabajado bastante a lo que hemos hecho aparte de seguir buscando proyectos este es el informe que se ha entregado ahora es asesorar a los cantones con pocos recursos que lógicamente no tienen no tienen geólogos porque tampoco hay geólogos en los pueblos pequeños de España asesorar tanto en geología como en geotecnia en su territorio lo primero que se hizo fue identificar los riesgos principalmente costeros inundaciones y deslizamientos que es lo que más afectación tiene y luego pues han realizado una serie de recomendaciones por supuesto seguir estudiando vamos a seguir asesorando a esta gente porque en un mes no le puedes dar solución a todo y de hecho hay proyectos que se han identificado pero luego tienen que ir profesionales de otro tipo o sea el tema de erosión costera es porque tienen poblaciones en terreno ganado al mar aparte del riesgo de tsunami que eso lo tiene cualquier población costera tiene un problema de que el mar recupera la costa a su estado original ¿qué es la solución? pues hacer malecones hacer algo pero eso ya es un proyecto de ingeniería que tiene que realizar un profesional en su de su campo inundaciones las dos ciudades principales del cantón se inundan todos los años es un proyecto que se tiene que realizar que hay que estudiar no se puede decir directamente como hicieron pues a poner muros de gaviones en el cauce del río sin excavar el terremoto se llevó todos los muros de gaviones enteros ¿por qué? porque no estaban puestos sobre una base sólida estaba directamente y luego ejecución de proyectos aquí bueno cosas que hemos ido recomendando cosas que son muy básicas pues les planteo todos los taludes que tienen estos son en roca que son un poco diferentes a lo que hemos visto antes pero si vemos lo que se explicaba antes de las carreteras totalmente partidas estas son las carreteras ahora hace un mes ya están partidas imaginaos si viene un terremoto pues desaparecen todas ¿cuál era el problema? es una cosa súper sencilla más sencilla lo que están son todos los los desmontes socavados por los ríos estamos en temporada de lluvia los ríos crecen y se llevan todos los desmontes en la base con lo cual se pierde la base y cae si además le sumas el peso de la lluvia se te van las carreteras sin necesidad de terremoto cuando hubo el terremoto todos los pueblos de esta zona aquí quedaron aislados y quedaron aislados un tiempo largo esto es pues una imagen de una obra que lo que hace es sujetar un desmonte esta parte de aquí abajo que no me pude llegar a meter es la que está totalmente socavada pues se sujeta además esas son obras que son muy sencillas y son obras las cuales nosotros como asociación podemos participar tanto en la elaboración de informes como en la búsqueda de recursos para financiar obras de este tipo que no son tan costosas y luego otro que hemos presentado ya en el Ayuntamiento de Madrid que no nos lo han dado pero vamos a seguir presentando es por la experiencia que tuvimos de la construcción de hacer centros multiusos hacer centros en los cuales tú en caso de emergencia puedas acudir en las ciudades grandes hay polideportivos hay de todo en las ciudades pequeñas y Ecuador es un país en el cual hay muchos núcleos de población dispersos no tienes donde ir pues la idea que se ha desarrollado como asociación local es hacer centros que sirvan pues o de bibliotecas o turísticos de desarrollo cultural es decir que tengan utilidad todo el año y que sirvan en caso de emergencia de tener un sitio donde acudir en cuenta que los hospitales en Jama cuando se fue el terremoto no había ni luz o sea las operaciones y todo se hizo pues a oscuras centros que estén preparados en caso de emergencia y este pues lo seguiremos presentando un año tras otro a proyectos de cooperación y bueno eso es un poco un resumen de lo que hacemos en la oficina de la tierra y un par de experiencias personales en que he realizado yo así que si hay algún comentario y los gemólogos si tienen alguna idea de hacer algo en alguna mina por ahí yo me apunto muchas gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video